Pelotazo largo hacia adelante, va Peñarol atacando, le queda Abel Hernández dentro del área, puede rematar, tiró, gol Gol, de Peñarol Gol, 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 gol Gol, gol de Peñarol Abel, 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 Abel Hernández La manda al fondo del arco, señoras y señores abajo contra el palo de contragolpe Peñarol La pelota rápida, la cabeza de Matías Arezzo que dentro del área manda No le quedó para rematar ni para cabecear pero sí para colocarle un pase bárbaro a Abel Hernández Que entró solo, que sacó el defensa y con toque sutil de punta de vico de puntín La mandó a morir al fondo del arco y apareció el baile de la joya Apareció la zamba del baile de la joya y el gol de Abel Hernández Abel Hernández Cuando hacía poco y nada que estaba en la cancha ni siquiera le había tocado Peñarol 1 Danubio 0 Ernesto Ortiz Y bueno, para Abel Hernández es bueno, para Peñarol es bueno Pero la calidad está intacta Porque la definición es soberbia Es de un delantero que tiene condiciones técnicas Porque él se sacó fantásticamente al hombre encima Y definió para donde no iba a ir el arquero Es un gran gol Le viene muy bien al partido, le viene muy bien a Peñarol Y le vino muy bien el cambio Por la lesión de Cristóforo 1 a 0 Peñarol Que lo justifica plenamente por lo que lleva hecho en el primer tiempo A ver Hernández, la eficiencia presente 100% de eficiencia Estaba en la cancha y la primera que tocó la mandó al fondo del arco Leo Con el pase largo lo buscaron a Arezzo En las alturas y de cabeza A Benito magistralmente a Abel Hernández Que de zurda controló Y con un baile suavecito Se sacó de arriba al marcador danubiano Para de puntín De punta zurda Definir como los que saben Y abrir el canteador Golazo de Abel Hernández Abel, Abel que dicen ahora La joya La joya Abel Hernández Esta vez no lloró Mario Rizzo Exactamente El socio ideal Para que Arezzo no esté tan solo adentro del área Como los que saben A Arezzo se la dejó Y de puntín La joya convierte el primero Le hace muy bien Abel Hernández este gol Para devolverle el ánimo Mauro Goycochea Monumental El portero danubiano Lo mantiene en partido Y con expectativa De por lo menos Intentar empatarlo Al conjunto franjeado En el segundo tiempo Primero le tapó una definición Mano a mano Al delantero Arezzo Y ahora Tras el pase de Sánchez Goycochea Le tapa el grito de gol A Abel Hernández Ojo A la hora de pasar raya Y hacer el balance del partido Que lo de Goycochea Obviamente suma para Danubio Pero que no reste Que no reste para Peñal Tiro libre El portero de Peñal Viene el centro de Sánchez Sale en el cabezazo En el medio Hernández Gol ¡Se te abrió el arco negro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Se te abrió el arco A Abel A Abel A Abel A Abel A Abel Hernández En la jugada anterior Goycochea Te dijo que no Pero esta vez no pudo El centro bien efectuado por Sánchez El toquecito de Raja Habilitando a Abel Que de pierna derecha La tiró Y la pelota Al fondo del arco De primera Sin titubear Sin pensar Y de forma rápida La pelota Va a morir Al fondo del arco Peñarol Dos A Abel A Abel A Abel Se te abrió el arco Negro Peñarol Dos Danubio cero Ernesto Ortiz Justificado Ampliamente Porque generó Peñarol Porque tuvo cinco ocasiones De gol Y le estaba quedando Más que corto El resultado Después de las muy buenas Intervenciones de Goycochea Toda la jugada Toda la jugada colectiva Deriva En un Pau Hernández Y del centro Muy bien ejecutado Por el Pato Sánchez Nace este gol De Abel Hernández Doblete para Abel Que es bueno Para él Y tres puntos Para Peñarol Que le permiten Cortarse En la tabla Rumbo al campeonato Como diría mi amigo En la Argentina Tatán Tatán Aparecerá el tercer gol De Abel Leonardo Escudero Para estar tranquilo Peñarol Tenía que hacer Un segundo gol Porque iba Iba y no llegaba Porque Goycochea Se agigantaba Como figura Tapándole un Mano Arezzo Tapándole un gol Cantaba Abel Hernández Porque Danubio se iba Y llegaba con peligro Pero para estar tranquilo Peñarol Debía hacer Lo que acaba de concretar El envío desde la izquierda Apareció Abel Hernández La mandó a guardar Gana 2 a 0 El resultado Se parece más Al trámite del partido Abel 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 Que le dicen ahora Mejor Que lo que está presentando Peñarol esta tarde Imposible Mejor Que para jugar Frente al equipo De Millonarios El apronte Imposible Mario Primero que nada Segundo gol De la joya Que bien que le viene Como tú dijiste Se le abrió el arco Ahora Un párrafo aparte Para la última zona De Danubio Porque si en este momento Goicochea Era figura del equipo Franjeado Eso es porque Sus compañeros La última zona Ha marcado Rematadamente mal En toda la tarde En el campeón del siglo Gana Peñarol Peñarol 2 Danubio 0 Peñarol 1 No Que no 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 Gracias por ver el video.